Cuéntenme niños, ¿qué pasó hoy? Sergio, cuéntame, ¿quieres un qué? Un vestido de tren. Para poder... Silvia, ¿qué tiene, mi amor? ¿Un vestido de qué? De princesita. ¿Y tú quieres un vestido de conductor de tren? Sí. Dale un besito a Silvia, mi amor. ¡Ay, quién llamará! ¡Oh! Silvia, ¿quién será? Silvia. Silvia.